Ya aproximadamente tres, cuatro meses que estamos en las oficinas nuevas. La verdad es que la recepción es muy buena para la gente porque puede hacer todo en el mismo lugar, viene a hacer el descargo de la multa, puede pagar y abonar la misma en el mismo lugar, puede hacer el trámite de licencia de conducir, entonces le queda todo mucho más práctico y más cómodo. Así que la recepción es buena, digamos. Después nos cruzamos un pasito al lado, pagamos lo que hay que pagar, venimos hasta acá, me imagino que todos contentos, incluso la gente de afuera que viene, que a veces es difícil darle indicaciones con las diagonales en serie para ir a pagar alguna cuestión. Sí, y aparte de eso es llegar de otra manera al vecino, muchas veces el vecino viene a pagar un impuesto y por ejemplo la consulta recurrente ahora es por el tema de poda o gestión de residuos, ese tipo de cuestiones, así que nos tienen literalmente al lado, vienen, consultan, nosotros siempre estamos disponibles para que puedan venir, acercarse a la oficina y sacarse las dudas y en lo que corresponde al área siempre tratamos de darle una mano o articular con el área que corresponde. Pero bueno, es también otra cercanía con el vecino, no solamente de Ceres sino de la zona. Bien, hablamos a grosso modo de tránsito, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Se fueron corrigiendo algunas cosas? ¿Se fueron cambiando? ¿Se va entendiendo? ¿Hablamos de seguridad vial en la ciudad? ¿Vamos creciendo en este sentido? Sí, a ver, cuando ingresé en diciembre el 100% de las multas de tránsito eran por no usar el casco, hoy por hoy tenemos una pequeña disminución en ese porcentaje, hay mucha gente que regularizó lo que es la documentación de los vehículos también y bueno, de a poco lo van retirando y ponen en condiciones las motos para retirarlas del corralón, pero sí vemos conductas recurrentes, bastante reincidencia respecto a los jóvenes. De hecho, esta semana tuvimos un día que desde las 3 de la tarde a las 8 de la noche hicimos 5 retenciones de menores de entre 3 y 15 años, lo cual es preocupante, es muy preocupante, sobre todo porque después la recepción por parte de la familia en la mayoría de los casos no es una charla amena cuando vienen acá al juzgado, tampoco ves que sea una conducta que podamos llegar a modificar porque de hecho son menores que ya tienen retenciones anteriores, pero bueno, estamos trabajando con la familia en ese sentido, trabajamos siempre en el área de reeducación, cuando damos las charlas, Policía Municipal da las charlas con un manual propio, donde también hacemos hincapié sobre todas estas cuestiones que son territoriales muy nuestras y estamos articulando con ONGs de Santa Fe también para que ellos puedan venir y dar charlas o generar campañas de concientización, entonces le estamos tratando de buscar la vuelta porque el eje fundamental es la educación. Hablamos de articulaciones, hablamos de estadísticas y números y este trabajo en conjunto con otras instituciones y nos decías también que se está empezando a trabajar en la estadística de accidentología para poder llevar un poco más de claridad a la gente cuando se habla, para que la gente pueda entender a través de los números qué es lo que está pasando y ese es un trabajo que están empezando a hacer también desde el municipio. Exactamente, nosotros tenemos sí estadísticas respecto de las infracciones propias del área, las tenemos identificadas incluso por el tipo de infracción, cuando es de convivencia, cuando es de comercio, cuando son infracciones de tránsito, llevamos un porcentaje, hacemos estudios sobre ese tema, pero por ahí lo que falta es la articulación con otros actores claves como por ejemplo el hospital, bomberos, que son parte fundamental de intervenir en una cuestión accidentológica, entonces lo que estamos haciendo es enviar notas correspondientes para poder armar una mesa de diálogo interdisciplinario, lógicamente también avalado en la agencia provincial, que fue un pedido que hicimos en diciembre, estamos trabajando con el observatorio de la agencia provincial de seguridad también, para esto, para poder tener un panorama un poco más amplio y más claro respecto de la cuestión accidentológica, que nos sirve no solamente para monitorear lo que se viene haciendo, sino también para generar políticas públicas estables y con incidencia un poco más positiva respecto de la ciudadanía en general, porque hoy por hoy tenemos los datos, pero son, si se quieren, datos aislados, que lo único que falta es generar una red de vinculación y articulación para poder tener este panorama claro y preciso respecto de no solamente los accidentes, sino también ver, bueno, por qué, o sea, ir más allá para generar una política pública eficiente. Hablando de políticas públicas, siempre aparece la cuestión de la capacitación y esto es algo muy importante y se va a estar dando el próximo martes en nuestra ciudad, donde se van a estar capacitando todos los inspectores de tránsito, los policías municipales del departamento de San Cristóbal. Sí, fue también un pedido que hicimos en diciembre, Ale se reunió con personal de la agencia provincial de seguridad vial, con el encargado de la agencia, bueno, dentro de esos pedidos, lo que nosotros solicitamos es una capacitación a personal de inspectores o de fiscalización. Van a venir ahora el 30 y la capacitación va a ser para todo el departamento de San Cristóbal, la sede va a ser en la ciudad de Ceres, lo cual es un hito muy importante, incluso histórico, por la cantidad de gente que va a venir, pero aparte, porque esa capacitación no va a ser solamente para inspectores municipales, sino también va a ser para centro de emisiones de licencia, para juzgado de falta y para generar no solamente una mayor educación respecto de la diaria, la vía pública, sino también para poder revisar resoluciones que se fueron dando a lo largo de este tiempo con el cambio de gobierno, por ejemplo, una nueva resolución que es el 10 de mayo, que es la resolución 29 del 2024, donde hay ciertas cuestiones que en la diaria, en la cotidiana, en la fiscalización, bueno, generan dudas no solamente para la gente que transita, sino también para el inspector municipal, para los mismos juzgados, entonces para trazar esto, políticas públicas claras respecto de cómo fiscalizar, cómo hacerlo, cómo trazar un plan de educación vial que sea acorde a la población que tenemos, cuando vas al área de licencia de conducir, ver, bueno, la licencia de conducir electrónica, cómo se maneja, cómo se está adecuando provincia en ese sentido, y bueno, no solamente actualizar, sino siempre seguir capacitándonos para brindar el mejor servicio posible y para también tener claridad respecto de cuestiones que vienen por parte de Nación y que no son claras y que generan inconvenientes no solamente para los vecinos, sino para todos los municipios y comunas, porque es una cuestión que estamos viendo en todo el país.